¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se llama? Sí, yo me encontré este libro que está buenísimo. Es este de Borges, ¿no? Ya, ya, ya lo leí. Sí, no, no, pero es que a la cuarta vez le encuentras un significado totalmente diferente y orgánico. ¡Órale! Pues a mí, mi mamá, me lo prestas, ¿no? Sí, pero cuando lo acabe, pues te lo llevas. ¿También? Oye, Marge, ¿te has sentido alguna vez tan sola y triste que ninguna de las canciones de amor te queda porque nadie te pela en una vida? No, a mí no, pero seguramente a muchos de los que nos están viendo ahí en casa, sí les ha pasado porque si están en el YouTube, debe ser que son los perdedores. ¡Ja, ja, ja! Sí, tú, amigo, si tú te sientes un completo loser, si te sientes solo y que nadie te pela, entonces este mensaje es para ti. ¡Vámonos! Y que recomo orgánico, está bueno. ¡Hola! Por el momento no estoy at home, porque seguro estoy con una Slow Bookies echando unos drinks, pero deja tu mensaje o márcame en Excel. Bueno, amigo. Hola, amigo. Pues es que hablaba para decirte que compré un disco y quería ver si lo oíamos juntos. Y bueno, pero llándame cuando llegues, amigo. En el año 2012, el Sindicato Nacional de Compositores de Canciones por Encargo para Festividades y Ceremonias Especiales de la República Mexicana, trae para usted el disco que lo acompañará en sus momentos más solitarios. ¡Solo ayer, hoy y siempre! ¡Y siempre! No puedo dejar de pensar en lo que pueda pasar porque hoy actualicé mi profile. Photoshop, en una foto que tomé en Instagram, tengo guante lubricante y puesta ya la webcam. Encontraré el amor en el latín chat, te escribiré caricias que no olvidarás con este emoticón en el latín chat. Te hackearé sin prisa y te pondrás online para verme en el chat. ¡Solo ayer, hoy y siempre! ¡Es para dedicar! ¡No estoy sola! ¡En mi cuarto rosa pastel! ¡Con mi juguete me divertiré! ¡Nunca se cansa y me trata bien! ¡Y a mi peluche no lo vuelves a ver! ¡No estoy sola! ¡Es mi propia luna de miel! ¡Con mi juguete yo te olvidaré! ¡Ese masaje me caerá muy bien! ¡Y a mi peluche no lo vuelves a ver! Cuando nadie me amó fue cuando tú llegaste Cuando nadie me amó tú no me abandonaste porque nunca me has pedido nada y me lo diste todo con los brazos abiertos me lo diste todo siempre lista para amar y me lo diste todo este amor no es de plástico como un gana como la voz de a poca traviesa Siempre dispuesta a llenarse de amor Solo ayer, hoy y siempre Con la versión en español de Let me do Esta me enfriendo Tú no tienes siempre, no seas envidiosa Péstamelo un día y verás como la gozas Que no te enseñaron en tu casa a compartir Péstamelo un rato y ya te dejo ir Esta me enfriendo El chiquilé Solo ayer, hoy y siempre Solo píbalo ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Por solo Noventa y nueve, noventa y nueve Más impuestos Más gastos de envío Oye, pues que para de todo esto, ¿no? Hola Pato, síganos en Twitter Yo soy Arroba Michelle Guión bajo blanco Con blanco pero sin lado Y yo soy Arroba Modo March 1 El 1 es de vital importancia Y nos vemos A la próxima A ver ahora cómo se apaga esta mamá A ver ahora cómo se apaga esta mamá